Amigos y familiares de Francisco José Guerrero esperaban con pancartas a la entrada de la Audiencia Provincial de Sevilla para reclamar justicia. Oscar Riquelme, el hombre de 33 años de edad que fue detenido y encarcelado por matar presuntamente a un joven de 23 años en un botellón celebrado en Sevilla el día 25 de marzo de 2011, declaraba hoy ante un juzgado popular. El acusado ha atribuido la autoría del crimen a otro joven y ha dicho tener la conciencia muy tranquila, ya que según ha dicho no ha matado a nadie y no ha cometido ningún delito. La madre de la víctima antes de conocer la declaración aseguraba que el acusado iba a mentir. La fiscal el viernes en el alevato que hizo lo dijo claramente que según las pruebas y los testimonios que ella tiene, ella considera que él es el asesino de mi hijo, pero que él está en su derecho a mentir y decir que los burros vuelan si quieren, que ella lo sabe, que él va a mentir, que de hecho sabe que cuando ella ha estado en sus dos anteriores declaraciones, él ha mentido las dos. El imputado ha dicho también que fue un vecino suyo el que tras pinchar la rueda de un vehículo de un amigo de la víctima, apuñaló a este con la misma navaja que había usado previamente. Él culpa a otro, en la primera declaración era el menor y en su segunda declaración era José Antonio MS. Aún así la madre de Francisco José ha mostrado su esperanza en que se condene a la acusa.